Ya gente, estamos de vuelta aquí en Horror Legacy, vamos a ver esta misión que no me acuerdo que hice mientras estaba de visita en Irondel, o hoy una mujer que hablaba sobre algo fascinante debería ver con ella Entonces, quiero terminar esta misión porque realmente ya he hecho casi todo, o sea, como dije Sí, hay cosas que me faltan, sí Me encantan los puros Discúlpeme, señora, me ha parecido oírle decir algo Sí, sin duda, ya volví a hablar sola, resulta que se me da muy bien hacerlo desde que falleció mi marido Señora Alcia Tweedle, encantada de conocerte El placer es mío, señora Tweedle Sabes, puede que esto te interese, a los jóvenes os van esta clase de cosas Mi marido a menudo cavilaba sobre la misteriosa estatua que hay a las afueras de la aldea Una especie de puzzle arcaico con jarrones, o eso decía Hoy me he topado con el percal mientras daba mi paseo matutino, que se me ha alargado porque tenía mucha energía ¿Un puzzle arcaico? Suena fascinante ¿Ves? Sabía que te interesaría, y espera a que te cuente los rumores que circulan sobre este en concreto Mi marido, Greville, insistía en que al resolver el puzzle se revelaría una especie de desafío mágico Al hombre le intrigaba todo, iba a intentar resolver el misterio él mismo, pero... ¡Ay! Quizá podrías echarle un vistazo Me gustaría que me contaras lo que acabes descubriendo ¿Dónde puedo encontrar esa estatua? No está lejos de Irondale, junto a la costa, cerca de aquellas ruinas, no tiene pérdida Si lo veo, le echaré un vistazo ¡Ah, el espíritu de la juventud! Espero que puedas resolver el puzzle Si no, por mí, al menos por el recuerdo de Greville Y otra cosa que también yo diría que dejaran... Que lo dejaran estar bajo mi punto de vista, por lo menos Claro, ella está hablando de... está hablando de esto Arena de batalla ¿Ya? Ahora, si uno ve los desafíos En ningún lado está la arena de batalla ¿Me entienden? Estos... estos solamente vendría a ser... Yo creo que ni siquiera, porque la sala de menesteres es la sala donde tú tienes tus cosas Así que no sabría decirles por qué cosa, honestamente No, no, ahí sí me pillaron Porque hay cosas, como dije, que no tienen importancia aquí Honestamente, no la tienen Pueden pensar que sí, pero no Hay cosas que no tienen importancia Que las puedes hacer si quieres, pero... Una vez que ya llegues a nivel 40 Que yo estoy muy cerca de llegar La pregunta que te hago es qué vas a hacer Porque... Ya no puedes seguir subiendo de nivel O sea, solo vas a poder seguir explorando Eso es lo que vas a poder hacer Pero más que eso, nada Por eso le digo que los cofres... Guarden cofres Para cosa que cuando lleguen a nivel 40 Ustedes vayan a buscar esos cofres Y tengan gear, digamos, del nivel máximo Que para mi punto es lo esencial Si no tienes cofres para abrir para ese nivel Porque generalmente las cosas legendarias en mi nivel salen en los cofres Señora Tweedle, su marido tenía razón La estatua era parte de un puzzle ¿En serio? ¡Qué emocionante! Sí, tuve que destruir varios jarrones grandes Lo que pareció activar alguna clase de encantamiento en la estatua Bien hecho Ay, cómo echo de menos tener a alguien como tú cerca Con hambre de conocimientos y una mente ágil En fin, mi curiosidad está satisfecha Muchas gracias ¿Quién sabe qué encontraré en mi próximo paseo matutino? A mi marido le encantaría enterarse de que tenía razón sobre la estatua Y parece que esa es la última pieza que me faltaba del equipo Si no me equivoco, creo que sí No, se abrió más Ok Pensé que era la última Pero no Misiones Veamos Me queda solamente esto Que realmente Es lo único que me queda Y hay gente que dice que Que muchas veces O sea Que muchas veces es mejor repasar Los correos que te mandan Por si quedó algo que no hayas leído Para que se activen otras misiones Pero A mí en lo específico Se me abren solo los correos Entonces no sabría decirle Ahora, otra cosa que tampoco sé Es cuando me van a dar las mejoras de la escoba Por ejemplo Ya Y con respecto Las cosas que se pueden comprar Yo me he comprado todo A menos que me falte ver una tienda Que no he visto Que podríamos hacerlo ahora Que podría haber algo interesante ahí Pero Sebastián solo tengo una carta O sea, no tengo más Se supone que con Sebastián Él va a ser el que te va a dar Las magias que ya hemos hablado Las magias prohibidas ¿No? ¿Y qué es lo que iba a hacer yo? Ah Bueno Esta es la única tienda Que yo no he visto Y que se abrió Porque 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 Recogí todos los Guminos No sé cuando me acuerdo el nombre Pero bueno Estos como Pero esos sos Con Ahora Es raro Puede ser que tenga que esperar Pero yo ya tengo los De mi guzis Los tengo todos Pero de aquí Por ejemplo Esto no sirve de nada Esto ya compré todo Esto ya compré todo Podríamos ir a derivar Por ser eso Aquí Puedes cambiar el aspecto Esto ya compré todo Y esto No sirve de nada Comprar Más Más Escobas Porque en realidad Todos son iguales La única diferencia Es que Es el aspecto que tiene Pero no más que eso Así que ahora mismo No incluye O sea Ahora mismo La escoba Que elijas La velocidad No va a cambiar Solo va a cambiar Cuando Te doy la bienvenida Avísame si te puedo Ayudar en algo Cuando la mejoren Pero como pueden ver No vende nada importante Nada Espero volver a verte Hasta luego ¿Qué más hay? Bueno no hay nada más En realidad Es la misión esa Es la misión del castillo La de Hogwarts Que vendría a ser Ahora aquí Hay una misión Que yo no he visto Y el robo está en los muelles Que hay junto al embarcadero De Hogwarts Vamos a hablar con esta tipa Que está acá Que no he iniciado Esa misión O sea No la he iniciado Y está aquí Ya vamos a otra aventura Veamos ¿Qué tiene que decirme? ¿Vas a nadar? Cielos no Aunque empiezo a pensar Que debería aprender a nadar No puedo hacer de intermediario Para la gente del agua Si no sé nadar ¿Intermediario de la gente del agua? Bueno Técnicamente no Al menos aún no El puesto no existe En estos momentos Pero tengo un plan Para que eso cambie Por cierto Soy Nerida Nerida Roberts No nos han presentado Pero luchamos en el club De las varitas cruzadas Si, claro Me alegro de verte de nuevo Igualmente Te interesa bastante La gente del agua Si Los magos No los entienden Y se los ignora Tanto como a los duendes O a los centauros Creo que si los duendes Y los centauros Tienen oficinas de enlace En el ministerio La gente del agua No debería ser menos Es impresionante Tender puentes Con la gente del agua Es una idea genial ¿En serio? Ah, gracias Aunque, bueno Todavía no he hecho nada Les hice un regalo Hace unas semanas Y ellos iban a dejarme Uno a mí En una de sus cuevas Reciprocidad Y una invitación He intentado explicarles Que no sé nadar Pero me temo Que esa parte Se perdió En la traducción El sirenio Es muy difícil ¿En qué han fallado Los magos Al tratar con la gente Del agua? Bueno Siempre hemos mirado A la gente del agua Por encima del hombro A pesar de lo mucho Que se parece En nuestras culturas No puedo culparlos Por rechazar La condición de ser Que les imponía El ministerio Hace años ¿Cómo íbamos nosotros A clasificar Tal belleza E inteligencia? ¿Qué crees Que hace un intermediario De la gente del agua? Pues muchas cosas Quiero saber Todo lo que pueda Sobre ellos En cuanto sea Una nadadora experta Mejoraré mi sirenio Por supuesto Y compartiría con ellos Cualquier cosa Que quisieran saber Sobre los magos Espero que gracias Al entendimiento mutuo Ambas sociedades Pudieran evolucionar ¿Por qué te interesa Tanto la gente del agua? No sé ni cómo Explicarte Lo fascinantes que son Corre el rumor De que hasta en el mundo Magel Se cuentan historias Sobre ellos Las sirenas La gente del agua Más antigua Provienen de Grecia En Escocia Tienen a los selkis Y en Irlanda A los merrows Podría hablar De ellos Sin parar De sus gloriosas Comunidades subacuáticas De la domesticación De la vida marina De su arte Y de su música Es increíble Lo poco que se sabe De ellos Pues yo sé nadar Puedo ayudarte Si quieres ¿De verdad harías eso? Ay, gracias Gracias, gracias Lo último que querría Es que pensasen Que he rechazado Su regalo La diplomacia Es una danza Delicada Entonces Si no me equivoco Creo que podrías Llegar buceando A su cueva Desde allí Veamos La gente del agua Me muero de ganas De saber Lo que descubres Algún día Lo veré Por mí misma Estoy segura O sea Estos son O sea Son misiones secundarias Que me quedan Que supuestamente Me quedan Más de 18 O sea que Todavía hay contenido Por ahora ¿A qué sitio? ¿La gente del agua Habrá dejado de verdad Un objeto anérida? Miren Aquí hay algo raro Protego Incendio Rebelio Son paripositas Son polillas de cuadros ¿No? Flipendo Incendio Reveno Ahora Esas polillas de cuadros Lumos Voy a hacer Que me sigan Vale Ahora tienes que Venirte conmigo Ahora por las demás Esto funciona Como los cuadros Lumos Que en un comienzo No tenía puta idea Y me reventar Serio Pensando Como mierda Y era tan simple Como usar Lumos Lumos O sea No sé Como que Una vez Se complica Demasiado Por cosas Que son sencillas Bueno Bueno cuando no sabes ¿Qué tenemos por aquí? Nerida se pondrá muy contenta Un artefacto De la gente Del agua Y esta sería Creo que mi última misión secundaria O mi penúltima Que bueno Que esté marcada por ahora Porque juegue Pues aquí en más Tu regalo De la gente del agua Estaba justo donde dijeron Ah Que magnífica noticia Me preocupaba Que consideraran un desprecio Haberlo dejado ahí Tanto tiempo Nuestra relación con ellos Ya es bastante débil Me alegro de haber ayudado A crear una relación Diplomática sana Por las barbas de Merlín ¡Qué maravilla! Voy a enseñárselo A todo el mundo También al ministerio ¿Lo entrego en mano O lo envío por lechuza? Muchas gracias De nuevo Puede que hayas ayudado A mejorar las relaciones Entre magos Y gente del agua De las próximas décadas ¿Qué ganas de estudiarlo? Entonces acá me informe Bueno Me faltan un par de misiones Todavía ahí ¿Ven? ¡Qué bien! Y soy nivel 31 Ahora falta esto Que es así Que es la clase De adivinación Durante el día Y vamos a echar un vistazo Por si acaso Que faltase algo más Pero Jorge Schmidt Me dice que hay una misión Yo no veo ninguna misión No veo nada Fíjense que cuando hay una bandera negra Significa que hay misiones secundarias Eso significa Pero yo Por ejemplo En el flashmix no veo nada O sea El flashmix no es muy grande Como para no darte cuenta De la misión secundaria No veo nada No veo nada ¿Qué es esto? Ah Puede ser esto Tengo que ir a Justamente Debería encontrar Así Eso es Ojo que es de nivel 2 y 13 Por si acaso Solo lo digo Busca el duende Busca el duende Lod 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 Busca Busca Al duende Lod 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 No me acuerdo Donde estaba Ese duende Vos vamos a asistir Al tema Al tema De ahí Nací Yo creo No sé A ver Siempre he dicho Que viajar Preferiría Que todos No 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 Veamos Veamos Rebelio Yo diría que esta es una de las clases Que viene a más altura Que A 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 Gracias. No, las clases son solo cinemáticas y bueno, eso ha sido durante todo el juego, la verdad. Sabe un montón. Aquí no está mala, o sea... ¡Rebelio! Solo momento, nada. Espero que estas... He completado todas mis tareas, profesora Unai. Muy bien hecho. Aunque debo admitir que tenía una especie de premolición de que lo lograría. Como imagino que habrá afinado su percepción al completar mi tarea. Tengo curiosidad, sabiendo que el presente de uno e incluso su pasado pueden revelar señales de lo que está por venir. ¿Qué ve en su propio futuro? Veo cosas buenas. A fin de cuentas, tengo el futuro por delante y pienso coger lo que haga falta. El futuro no está grabado en piedra. Las personas con fuerza de voluntad pueden moldearlo. Y usted parece tenerla. Sin embargo, esta charla sobre el mañana no puede desviarnos de su éxito actual. Informaré a nuestra subdirectora de su desempeño ejemplar. Y si ese desempeño es un presagio de lo que puede depararle el futuro, veo grandes cosas. Canalice su magia hacia el objetivo. No sé de qué me sirve aprender esta magia, honestamente, en este punto, pero bueno, de algo. ¿Por qué que hace esto? No inflige daño el Héctor objetivo y enemigos. De hecho, hay que encontrarse de los fríos. Me equivoqué. ¿Qué tenía? Ya no me acuerdo qué tenía ahí. Creo que tenía ahí. Ahora, llegar al cap level, yo creo que no va a ser tan fácil, honestamente. Yo hablaba de que era muy poco, pero veo que no va a ser tan fácil. Y lo otro es que yo, que pienso... Es que la plata, como dije, mucha gente habla del dinero como si fuese tan difícil conseguirla. Y al final, cuando ya te pones a ser como yo... Está difícil, la verdad. Hola, señorita Ryan. Me gustaría agradecerle de nuevo su ayuda con Rook, Woody Harlow el día del ataque troll. Llámame Sirona. Ha sido un placer ayudarte. Esos dos son unos canallas. Me alegro de que tu acompañante y tú estuvierais aquí. Yo también. Estaba hablando con un duende ese día. Sí, Lodgok. Es un amigo. Parecía que mantenían una buena relación. Lo conozco desde hace años, desde que yo estudiaba y servía mesas aquí, mucho antes de que yo comprara el local. Era bastante amable, pero no éramos amigos. Tiene muy arraigada la desconfianza de los magos. ¿Y ahora son amigos? Sí. Llevaba años sin verlo hasta que vino hace unos meses. A pesar de ello, me reconoció al instante. Es mucho más de lo que puedo decir de mis compañeros de clase. Le bastó un segundo para darse cuenta de que era una bruja y no un mago. No todos los duendes son como Ranrock y sus seguidores. Lodgok está igual de preocupado con lo que pasa que nosotros. En ese caso, me gustaría hablar con él sobre Ranrock en concreto. ¿Dónde puedo encontrarlo? Supongo que te interesa a causa de los rumores que he oído de que Ranrock trabaja con nuestro amigo Rookwood. Así es. Si no está aquí, estará haciendo negocios en cabeza de puerco. Es un honrado comerciante de metales. Dile que hemos hablado. No es de extrañar que desconfíe de los magos y las brujas, aunque sea alguien tan joven como tú. Dicho esto, si quieres información sobre Ranrock para pararle los pies, Lodgok será tu aliado. ¿Se ha enterado de en qué están colaborando Ranrock y Rookwood? Sé poco más, aparte de que parecen haber formado una especie de incómoda alianza. La amistad entre magos y duendes ya es poco común, pero ¿entre estos dos? Uno necesita algo del otro, te lo garantizo. Dicho esto, me temo que son como una víbora de dos cabezas. Habrá que acabar con los dos para impedir los planes que anden tramando. Pareció no inmutarse con Rookwood y Harlow el otro día. ¿No le dan miedo? No son más que unos abusones. No los he tolerado en mi vida. Y desde luego, no voy a permitir que molesten a mis amigos. No me malinterpretes. Son magos peligrosos y no hay que subestimarlos. Sin embargo, hay que enfrentarse a ellos para que recuerden que los demás nos cuidamos las espaldas entre nosotros. Gracias, Sirona. Cuando veas a Lodgok, salúdalo de mi parte. No sé qué has hecho para tener enemigos tan poderosos, pero por favor, ten cuidado. Si algo me amenaza. Siempre confío en mi patrón. Otra cosa que también me he dado cuenta es que mucha gente también... O sea, esto nada de lo que comento es negativo, por si acaso. Pero mucha gente comentaba de que, por ejemplo, incluso yo lo comenté en algún comienzo, que el dinero que tenías no iba a ser suficiente como para comprar todo lo que venden. Ya, y en realidad, yo tengo 40 mil y no sé en qué gastar. Estaría en tonteras, porque cambiar de escoba no sirve de nada. No sé si lo entiendes. Entonces, al final, como que hay ciertas cosas que parecen ser difíciles de conseguir, pero que si farmeas como yo, a lo largo, digamos, del juego, te vas a dar cuenta de que no es tan así. No es que el oro sea tan escaso, es que al principio es escaso. Y ya después, con el tiempo, vas a poder sacar más oro. Si te dedicas a completar los desafíos, las misiones secundarias, matar enemigos, cumplir los desafíos de combate y todo ese tema, ¿no? Ahora, si no lo haces, claro, obviamente siempre te va a faltar el oro. Pero si lo haces, te aseguro que no. Porque yo, por ejemplo, ya compré todo lo que me faltaba en la tienda de los pergaminos, que era como lo más caro, y honestamente no veo en qué gastar ahora, en este momento. Pero no hay más tienda. ¡Rebelio! Hola, Lodgok. Sirona me dijo que estaría aquí. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Te envía con novedades? No, en realidad quería hablar contigo. Sobre Runrock. Ya me acuerdo. Las tres escobas. El día del ataque troll. Es a ti a quien busca. Sí, y necesito saber qué traman él y sus seguidores para mantenerme un paso por delante. Digamos que lo sé. ¿Por qué debería confiar en ti? Sirona confía en mí y me dijo que pensaba que nuestros intereses coincidían. Bueno, si Sirona se fía de ti, muy bien. Quizás sepa algo que podría ayudarnos. Una forma de hacer que Runrock me confíe sus planes. Te escucho. Hace años, una bruja cruel robó una reliquia duende sagrada. Se dice que ahora descansa en su sarcófago, en una tumba donde solo pueden acceder magos. Runrock y yo tuvimos un desencuentro hace mucho tiempo. La reliquia podría volver a unirnos. Muy bien. Recuperaré la reliquia si me prometes que me revelarás los planes de Runrock. Tendremos que confiar. Yo, en que tú no te fugarás con la reliquia. Y tú, en que compartiré lo que averigüe. Coge las cosas que necesites y reúnete conmigo junto a la tumba de la bruja. O sea, lo que yo sí quiero hacer, por ejemplo, más adelante, porque no ahora, probablemente son los desafíos de... Son estos desafíos de acá, miren. Que sí me interesan. O sea, que son estos desafíos de acá. Estos desafíos de acá son voces. Los rivales infábales, ¿no? Eso sí me interesaría hacerlo. Honestamente. Pero el resto de cosas las daría solamente para terminar la colección que me falta. Es como que... Lo de los globos, por ejemplo. Que no llegué a terminarlo. Y ese tipo de cosas que no he hecho. Porque están del otro lado del mapa. Pero eso lo quiero completar sí o sí. Por lo menos los desafíos, estos desafíos de, por ejemplo, de combate los quiero completar todos, por ejemplo. Y las rosañas también, si puedo. Son más difíciles. Las misiones también me gustaría completarlas todas. Los de exploración también. Ya, es más que antiguo. Y esto va a ser al otro lado del mapa. Los secretos de Hogwarts. Creo que esto ya sé qué puede ser. No estoy tan seguro, pero creo que ya sé. Esto, bueno, es lo de las escobas. Y esto es lo de los atterosajes. Esto ya lo completé. Que es lo de Merlin. No, eso es lo que les mostré. Bueno, esto sí. Estas son las tareas. Eso fue fácil. La exploración y la guía de campo. Que solamente nos faltarían un par de páginas por recoger. Que probablemente estén del otro lado del mapa. Y la sala de los menesteres. Que aún no sé. Eso es lo que creo que quiero completar. Ahora, no sé si grabe todo. Y veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Porque todavía no soy ni el máximo. Y no sé. Veamos. ¿Cómo estás caminando, hombre? ¿Qué es exactamente la reliquia a recuperar? Un objeto valioso conocido como el yelmo de Urtkot. La bruja se consideraba coleccionista y adquirió el yelmo como un recuerdo. Le daba igual el dolor que eso provocase a los duendes. Los duendes creen que el legítimo dueño de cualquier objeto es su fabricante, no su comprador. Los magos ven las cosas de un modo distinto. Raro es que duendes y magos hayan podido trabajar juntos. Hay innumerables diferencias entre nosotros. Eso parece. Quizá te sorprenda saber que yo no creo que esas diferencias sean insalvables siempre. Por ese motivo estoy yendo hoy contigo a esa tumba. Y el ópalo, mucha gente se queja también de eso y para mi punto de vista, la verdad ha sido fácil. Yo lo único que hice fue, casi había ópalo y pasaba por ahí, ópalo, ó ópalo, como quieran llamarlo. Pasaba por ahí y, bueno, lo destruía. Era todo. Ah, ahí está. La tumba de la bruja. Qué espanto de sitio, eh. Son desafíos. Te deseo suerte con el yelmo. La varita tendría que proporcionarte una ventaja. Ahora, antes de partir, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué tiene este yelmo que lo haga tan especial? El yelmo de Urtkot es una reliquia antigua, forjada en una época de unidad entre los clanes de los duendes. Inspiraba grandeza, hasta que dejó de ser nuestro. Entonces, se convirtió en algo diferente. Un símbolo de lo que se ha perdido. De lo que nos han arrebatado los magos. Recuperarlo significaría mucho para los duendes. Y para Ranrock. Me estaría agradecido si se lo devolviera. Parece que hay una conspiración entre Ranrock y Rookwood. ¿A qué se deberá? Lo había oído. Cuando los corazones oscuros conspiran, raramente se dejan claras sus mutuas intenciones. Solo puedo especular. Pero imagino que la suya es una alianza frágil y difícil. Esperemos que la nuestra no sea así. No sabrás que podría estar esperándome en la tumba, ¿no? Al haber involucrado a una bruja tenebrosa, cabe la posibilidad de que te encuentres con los protectores conocidos como Inferi. Esas viles criaturas medran en el frío y las tinieblas. Se las vence con luz, fuerza y muy especialmente con fuego. Claro, Inferi, esos son los que yo decía, Inferi, dice yo. Espero que nuestra alianza sea provechosa. Te deseo suerte una vez más. Me quedaré aquí esperando con ansia tu regreso. Digamos que la palabra correcta es Inferi. Ahora, ya tengo 40 de espacio y es el tope de capacidad que puedes llevar. Así que no estoy tan preocupado por eso. Me quedan todavía 20. O sea, me quedan 19 objetos por recoger que no creo que dentro hayan 19 objetos. A menos que esté lleno de tipos, ¿no? Veamos. ¡Rebelio! Estos son los que, curiosamente, no te obligan a hacerlo, ¿sabes? O sea, a menos que... No creo que la historia te haga pasar por cada uno de ellos. Lo dudo. Dudo que sea así. Esto va a ser fácil. Bolillas. Curioso. ¡Lumos! Ya sabemos cómo funciona esto. ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! Ahora, aquí sí voy a recoger los cofres. Aunque yo he dicho que no es mejor no recogerlos. Pero bueno, como no sé si voy a volver a enterrar esta cueva de nuevo. Prefiero recogerlo. Porque como es parte de la historia, podría ser diferente. No puede ser la tumba de la bruja. Habrá que avanzar más. ¡Rebelio! O sea, eso que ya tengo 40.000. Flipendo. Defindo. ¡Glacius! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡No! Como dicen, no creo que hayan 18 objetos dentro de esta cueva. No, no. ¡Lumos! Y a veces pareciera que estos hechizos básicos no sirven de nada, pero... Sí sirven. Y sirven mucho. ¡Lumos! Dentro de la historia y dentro de los... Algunos desafíos de Berlín. ¡Lumos! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! Está bien hecho, la verdad. Lo que sí siento, como dije, que hay cosas que no están bien marcadas. Y eso. Ya lo del inventario ya no pienso que sea un problema ahora, pero al comienzo sí lo es. No voy a gastar una habilidad. Confringo. En un monje, seguramente, por favor, no gastaré la suprisa. Muy rápido, la verdad. Entendio. Confringo. Defindo. Confringo. Rebelio. Solamente necesito recogerlo. Calaveras, que no se ve a qué sirven. Porque nunca las he usado, creo. Y si las he usado, no me hago ni cuenta. Ahora... Hay un cofre aquí. Hay un cofre, no sé. ¡Rebelio! Veamos. Debería cambiar una habilidad que tengo aquí, porque en realidad es que esta habilidad... ¡Depulso! ¡Rebelio! La otra habilidad solo sirve para empujar hacia abajo. Y no la encuentro tan útil, la verdad. La verdad es que ni siquiera lo necesito, porque igual tengo muchos objetos. Pero bueno, como siempre estoy acostumbrado a sacar todo lo que veo. A mí no es que lo pueda agarrar, no creo que lo pueda agarrar. ¡Acción! ¡Rebelio! No creo que lo pueda agarrar, la verdad. ¡Ah! ¡Mmm! ¿Se va? No creo, no creo, ¿no? ¡Con fringo! ¡No! ¡Qué raro! Ah, ok. Estaba ahí. Nah. Estupidez. Estupidez mía, no. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! Si consigo darle energía, tiene pinta de que podría girar. Puse dos mariposas arriba de la... ¡Lumos! Pero si hay una mariposa que está encima de la otra, ¿no? ¡Rebelio! Se huyó, hermano. ¡Acción! ¡Depulso! ¡Lumos! Entiendo. ¡Acción! ¡Depulso! No sé por qué me puse esta guaya, pero bueno. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 O sea, hasta el momento... Nada importante... Nada impresionante... Y... Nada... Nada de nada. Solamente un par de puzzles y nada más. Y esto me acuerdo que era con los huesos. Primero tenía que pegar. Tengo que acercar esa plataforma. ¿Pero cómo? ¡Rebelio! Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Si esto en algún punto me costó, pero... Después me di cuenta de que en realidad no era tan difícil. ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! ¡Axio! ¡Levioso! ¡Axio! ¡Wingardium Leviosa! Tengo que llevarlos acá nomás. Y que se coloquen aquí. ¡Rebelio! O sea, miren, no se arma y da lo mismo que se arma, la verdad. Igual puedo usar. ¡Axio! ¡Rebelio! ¡Axio! ¡No lo necesito! ¡Tal vez está huyado! No, no. ¡Axio! ¡Wingardium Leviosa! Pero... Se supone que es para armar el puente. O sea, se supone que es para esto. Pero... ¡Rebelio! Como dije, no lo necesito. No hay... No hay nada. Solo un cofre en agua. ¿Qué es eso que cuelga ahí? Parece precario. Para abajo. No hay otro camino. No hay otro camino. ¡Depulso! Hay que ver bien. ¡Rebelio! No hay otro camino. ¡No hay otro camino! Yo dije... No creo que necesite más espacio de aquí. Y la ataque no sé, eh. 16 espacios, sí. Igual es... Igual es apto. ¡Rebelio! Imagínense una persona que no tiene... Que ha hecho, no sé, menos... Al menos que no ha hecho todo lo que ha hecho con Berlín, está cagado, o sea, no... Va a tener que dejar la mitad de las cosas botadas, yo creo. Ahora... No creo que se pueda abrir la... Eso es una cosa que me gustaría que hubieran implementado un poco mejor en este juego, que las tumbas o los dungeons tuvieran más enemigos. Tienen muy pocos enemigos. Siento que como bien le faltó un poco eso. ¡Rebelio! Le faltó como poner más enemigos, no hay casi nada. O sea, hemos enfrentado solamente a un par de no muertos y es todo lo que hicimos. No, parece gran cosa. Hacer una reliquia. Hay que pensar en eso, es una reliquia. No. ¿Y quién me van a mandar estos no muertos a la vez? Con fringo. Incendio. Divindo. Espelearmos. Pero que va a ser muy fácil esto. Y ojo que... Protego. Desmayo. Con fringo. Incendio. Con fringo. Con fringo. Con fringo. Con fringo. Lo puedo matar igual. Con fringo. Incendio. Rebelio. Por eso digo que no aparece nada. Incendio. De nivel 20. Con fringo. Diciendo. Espelear. Incendio. Con fringo. Espelear. Espelear. Con fringo. Muy fácil. Rebelio. Con fringo. Sé que... Bueno. Tendría que poner primero una de las... Mariposas estas aquí. Para ver qué onda. Una vez que se ha llegado... Joder. Si. Por eso no me deja subir. Ay. Es que raro. No, no me deja subir. Esto parece aún más complejo No, no es complejo Es estúpido O sea, yo le hubiera puesto más dificultad Los que sí Obviamente te dan dificultad Vas con mi punto de vista Son Lumos Wingardium Leviosa Lumos Son los Los troles Y Y los sapos Esos son los dos que sí son Difícil Lumos De pulso Girar esto debería elevar la plataforma Seguro que sí Arresto momento Lumos Estúpido, hermano Estúpido, hermano Dispulso Lumos Wingardium Leviosa Ahora necesito sacar ese de allá Falta solamente uno Lumos Lumos El problema es que esto no va a girar Esto sí Esto sí, no me lo sé Porque... Ah, ok Hay una más Lumos Claro, pues sí, no sería imposible Lumos Ya hemos sido Lumos Lumos De pulso Lumos 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 No había visto ese lado ¡Rebelio! El reposo final de la bruja Lodgog dijo que el yelmo estaba en su sarcófago Veamos si sale algo Yo creo que lo más difícil que podría salir sería un troll Un cadáver de Ashwinder Tus compañeros habrán huido con el yelmo Yo creo Porque... A Lodgog no le va a gustar Se lo enseñaré a Lodgog ¡Rebelio! Ahora sí no sale nada Madre mía, qué fácil Debe de haber algún mecanismo para esta puerta Qué fácil, hermano Te lo juro O sea, más que todo los puzzles Eso es lo difícil El resto no El resto son... Fácil nada Lodgog El sarcófago se había saqueado No encontré el yelmo Solo un Ashwinder muerto ¡Maldición! ¡Se nos han adelantado! Hay que conseguirlo antes de que Rookwood lo use para congraciarse más con Ranrock Vi uno de sus campamentos no muy lejos de aquí Pero me temo que tendrás que ir a solas Mis días de lucha quedaron atrás Salgo para allá Bien No hay tiempo que perder Consigue el yelmo antes que Rookwood O perderemos nuestra oportunidad de sacar ventaja con Ranrock Por pequeña que sea Que esas miserables... Lo que quiero ver antes de... Quiero ver si eso se completó Parece que no, ¿no? O sí Puede ser que sí Puede ser que sí Puede ser que sí Porque ya no aparece en el mapa Fíjense Quiero ver cuánto espacio tengo Porque eso es lo otro Sí Voy a tener que ir a vender antes de hacer lo otro Voy a tener que hacer esto, gente Porque ya no guardo ningún objeto que no sea legendario La verdad Y las tengo todas Las tengo todas Las tengo todas Las tengo todas Voy a ir a vender Y ya vengo A ver Ya nos queda poco para acabar el episodio Y hay que hacer esto, ¿no? Estaba leyendo un comentario de que salía ahí en... Ahí están Los Ashwinders Un comentario de... De skin de la persona Esto lo vas a lamentar Y me da risa porque... O sea, a ver Todos sabemos Que las mecánicas De los ojos abiertos Son casi todas parecidas Eso yo creo que todos lo sabemos Y probablemente todos los juegos Se han parecido Bueno, déjeme llevar a pelear el... Te explico mi punto de vista No puedo pelear con el tratado Lo malo es que de estos hay pocos Me gustó el agua Ya no me está pegando tanto como antes ¿Por qué me equivoco? Yo no me he pegado tanto a menos... Ah, porque este troll es nivel 20 Es por eso Es por eso No era un troll nivel 40 o 30 Yo decía Me está pegando bastante poco Pero claro El nivel que tenía Era bastante bajo Yo estoy... Nivel... Casi nivel... 40 O sea, no 35 Anula el lanzamiento De reducción del asesino Con despulso Quiero ver una cosa Con despulso Me estoy dejando pegar Ahora por si acaso Pero... Quiero... Quiero ver... No me acuerdo cuál es Despulso es este No sé Ok Despulso El murió Protego Anula el tesoro De pulso Un bulky Y nadie para compartir la victoria Fácil Claro Se nota mucho la diferencia Entre niveles, digamos Ah, pero mire No sé No sé No sé No sé No sé No sé Nunca me había detenido antes Recuperé el yelmo De los Ashwinders Bien Seguro que esto Impresiona a Runrock El yelmo Brilla aún más De lo que imaginaba Los grabados El contorno Del perfil Es más Que notable Es impresionante El Odwok Entiendo por qué Querías recuperarlo Prestaste un servicio A los ladrones Al recuperarlo Conozco muchos duendes Que habrían matado Por él Entonces me alegro De haberme librado De él Gracias Así me ganaré La confianza De Runrock Se lo llevaré De inmediato Quizá lo distraiga De su búsqueda ¿Búsqueda? Es una Corazonada Me has impresionado Muchísimo Me alegro De haber confiado En ti Yo creo que Nos va a mentir Hablaremos pronto Por ahora Es mejor No mencionar Nuestro acuerdo Muchos No creerán Que podamos Tener objetivos Comunes No desaparecen Estos lugares Se mantienen Ahí Tal cual Ya tengo que agarrar El episodio Pero así está La clase De animales O sea Clases de animales Es lo único Que me queda Y es de nivel 13 Ya no hay Más misiones Secundarias Por lo menos En este mapa Por ahora Así que nada Ya saben Suscríbanse Que like Con el video Comportar En el canal Y los veo En la siguiente Cuídense